que uno solo tiene la oportunidad entonces de continuar en esta etapa verde ya en cuartos de final y ya los tenemos preparados los que van a tener que enfrentarse en esta ocasión son el vaquero del oeste, Adrián contra el hombre de la construcción Daniel y el hombre de Albacete España, Jorge, el equipo de seguridad de jueces ultimando los últimos detalles que se están colocando en posiciones para esta última competencia si el equipo de seguridad dice que estamos listos, así lo están y los competidores también, esta última competencia de la tarde inicia en 3, 2, 1, calle 7 aquí arrancan estos 3 competidores sumamente fuertes y explosivos a tratar de hacer lo suyo a tratar de soltar allí en este momento los diferentes obstáculos que tiene en el parrón para así seguir adelante vemos como ya Jorge está soltando pero primero Daniel, logra su objetivo pero está un tanto retrasado me parece con respecto a lo que puede hacer el hombre de Albacete no, ahí están compitiendo todos, Adrián entonces ya logra la primera posición esto está muy parejo, le tiene que meter velocidad Daniel si quiere alcanzar al cowboy mientras tanto observamos como Jorge sigue en la competencia ahora en tercer lugar mientras que rápidamente Adrián sigue llevando la ventaja ya solamente le falta una sola tuerca para seguir rápidamente en el circuito Daniel a dos manos tratando de soltar vemos que ya logra la posición pero allí Adrián se adelanta en este momento en la precisión será un momento definitivo vemos que continúa la competencia, ahí está, Daniel no encontraba el balón el balón se encontraba en el parrón para cada uno de los competidores Jorge todavía tiene posibilidades vemos que Daniel intenta pero no lo logra una desconcentración que permite entonces a el cowboy tocar la campana es por fuera como bien menciona el vaquero, tiene que seguir la competencia así es, continúa a toda velocidad Daniel ahora tratando de retomar nuevamente el ritmo quizás la caída del balón pudo haberlo puesto en una dificultad importante pero vemos como continúa esto pero Adrián ahora tiene una caída donde Daniel puede irse adelante anota, muy bien y el hombre de la construcción continúa adelante sigue el circuito Jorge también podría meterse en la competencia si logra anotar de manera rauda y veloz así lo hace, continúa esto señoras y señores, increíble lo que se está dando cuando estamos en el último minuto de la competencia último minuto de la competencia y esto todavía no está del todo definido ahora Daniel sale adelante a dar una siguiente campanada se va adelante el hombre de la construcción en segundo lugar lo están peleando Adrián y Jorge Adrián que logra colocar ese balón dentro del circuito Jorge también lo hace regresando rápidamente para dar la siguiente campanada los tres están empatados pero Daniel tiene la oportunidad de irse adelante si se concentra y coloca ese balón en el cilindro Adrián se coloca en posición quedan 30 segundos de competencia si están en posición de tiro y están empatados la competencia tendría que continuar hasta que uno de ellos toque la campana Daniel se va adelante ahora el hombre de la construcción hasta el momento está ganando la competencia en segunda posición se mantiene Adrián en tercera posición está el hombre a base de España recordemos si se acaba el tiempo ambos están en la misma posición hay que esperar que uno de los tres toque la campana del tiempo está a punto de terminar en 10 segundos y miren quién sale adelante el hombre de la construcción adelante está Jorge primera campanada o primer lugar lo tiene Daniel cuando termina la competencia y por distancia los 300 puntos se lo lleva Daniel con esta campanada Jorge se lleva 200 y el vaquero se queda concia bueno así es señoras y señores vamos rápidamente entonces a ver lo que tiene que decir el campeón de la primera temporada Daniel tratando de concentrarse la primera parte del circuito se te complicó ahí en el abrazo está bien señor se te complicó la primera parte pero luego lograste retomar bueno la experiencia de las pelotitas creo que la temporada pasada hubo mucho esto dar las gracias a Dios a mi familia a mi madre y mi tía que me apoya con todo gracias a ti a toda mi familia que está en casa a mis tías, todas mis tías y bueno justificando porque tengo un uniforme verde diciéndole al público que a mí no me han regalado nada yo lucho todos los días aquí como todos mis compañeros luchamos en el campo de batalla así que gracias a Dios por darme la fuerza por eso gracias a Dios gracias a Dios